...y su reino no tendrá fin. Entonces, María, ¿qué dices? Bueno, está bien. Si es en la voluntad de Dios, yo sí sea. Oye, oye, ¿pero no será posible que evitemos uso de los filitos de más y las estrías y las varices y los mareos y los ascos? No, no lo creo. Y ya, ándale que ya diste tu palabra.